Señores, ha llegado el nerviosismo a la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Leonel Fernández no se detiene en estar juramentando diferentes sectores de la vida nacional. En Santo Domingo este juramentó un frente de transportista y este fue el discurso que el exmandatario hizo en esta actividad. Vamos a pedirle al control máster que nos le dé volumen, por favor, y que nos ponga el discurso. Ya nosotros estamos por encima del presidente Luis Abinader. Desde el gobierno se intenta manipular y confundir al pueblo dominicano presentando encuestas falsas para tratar de que la gente no crea que es posible desplazar al gobierno. Pero no es así. Encuestas serias de profesionales destacados de los Estados Unidos y de América Latina. Empresas realizadas por sectores empresariales del país nos muestran que al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, estaríamos por encima del PRM y de Luis Abinader. Señores, ¿a qué se debe que el presidente Leonel Fernández hoy esté precisamente por encima de Luis Abinader? A ver, ¿a qué ustedes creen que se debe eso? Hay un equipo de hombres y mujeres que no se detienen, que trabajan día y noche para sacar al PRM del gobierno. César Fernández, quien es de la dirección política de la fuerza del pueblo y director general de propaganda, pues está haciendo un gran trabajo a nivel nacional a favor de la fuerza del pueblo. Vamos a mostrarle. Adelante, Humberto. La propaganda está en manos de los compañeros y compañeras en todo el Instituto Nacional, en toda la Policía Nacional, en todo el Estado. En todas las inscripciones, entregando propaganda suficiente para que los compañeros puedan realizar sus tareas, sobre todo las tareas de afiliación a las jornadas bochistas. Estar esta noche aquí, en San Cristóbal, trayendo esta propaganda que el partido designado para que se haga simultáneamente en todas partes del país. Ser, encarecidamente, el compañero de la dirección política, el supervisor, encargado, responsable de todo lo que es el devenir político y el resultado electoral que tendrá esta sinnutrición en el número de cuatro mil compañeros de arquitecto de Franca Lama. Llevamos un millón cuatrocientos mil compañeros, solo nos faltan seiscientos. Y la romana de esos seiscientos tiene que aportar unos, como unos veinticinco mil. Pero al mismo que hay cuarenta y dos vicesecretarios de la Secretaría de Propaganda diseminados en el país entero. Ahora mismo hay gente en Volada, hay gente en La Vega, hay gente en Asa, en Pedernales, pero también hay gente en Misibón, en Altagracia, en Puerto Plata y Sabaná. Es decir, hoy se reociga, se pinta de verde el país con la propaganda de la esperanza, la propaganda que es la que tiene la fuerza del pueblo. Estamos peinando el país de verde y qué bueno que viene a nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, un municipio que siempre ha sido lionelista. Cuando salimos a la calle a buscar esa afiliación, esa simpatía, y la gente, ya que nos va identificado, en vez de nosotros ir donde ellos, ellos vienen donde nosotros. ¡Hola! Bien, precisamente, la fuerza del pueblo tiene la ventaja de que el pueblo primero conoce el comportamiento de su líder del doctor Lionel Fernández y están conscientes de que cuando Lionel gobernó la comida estaba barata, la botica populares tenían medicamentos, los hospitales tenían masterial gatables, el problema energético se había resuelto en más de un 90%, hasta el punto que los inversores desaparecieron de las ferreterías y hoy las ferreterías, nueva vez, están llenas de inversores, lo que significa que como la población conoce a Lionel Fernández las promesas las promesas que hoy hace la fuerza del pueblo el pueblo el pueblo está convencido de que si Lionel es presidente esas promesas van a ser cumplidas Lionel resolvió el problema de transporte creó la onza y el metro Lionel resolvió el problema de los tapones creó los túneles y los elevados Lionel comunicó a Santo Domingo con la autovía del este Lionel comunicó al sur del de pintura a San Cristóbal de San Cristóbal a Baní de Baní a Azua de Azua a San Juan de San Juan a Elías Piña y de Azua del 15 de Azua Barahona y Pedernales recuerdan ustedes lo que eran esa vía que usted agarraba para Pedernales y tenía que durar ocho horas en el trayecto usted agarraba para Elías Piña y tenía que durar seis horas en el trayecto porque las carreteras eran inservibles inservibles Lionel comunicó con carreteras las 32 provincias del país con carreteras seguras y eso es algo con carreteras con carreteras con carreteras con carreteras con carreteras con carreteras con carreteras